Vuelve y juega, capturan a Luisito y a tres sujetos más por porte ilegal de arma de fuego en el corregimiento La Loma, jurisdicción de El Paso Cesar. La aprehensión se realizó en flagrancia tras presuntamente cometer el robo de 8 millones de pesos a un comerciante de la zona. Una vez más, las autoridades capturaron en flagrancia a Luis Rodolfo Hernández Espitia, más conocido con el alias Luisito, mientras delinquía con tres personas más. Los capturados fueron sorprendidos con 8 millones de pesos, producto de un fleteo que cometieron en el corregimiento Loma de Calenturas. Los otros presuntos fleteros fueron identificados como Luis Fernando Remolina Jaime, Tobías Enrique Guerra, a quien le hallaron en su poder armas de fuego y el dinero que le hurtaron a un ciudadano. Luisito inició su accionar delictivo a su corta edad y ha afectado la tranquilidad de los ciudadanos en diferentes capitales de la región Caribe. Cuando era menor de edad, se enfrentó varias veces a bala con las autoridades en Valledupar. Luis Rodolfo Hernández tuvo que cumplir una sanción de 18 meses en el centro de reclusión del menor infractor antiguo Cromi por el delito de hurto. Después que cumplió 18 años, fue capturado tras haber sido sorprendido intentando robar mediante la modalidad de fleteo unos 185 millones de pesos a dos ciudadanos que estaban en una vivienda ubicada en el barrio Villalba de Valledupar. Luisito recobró la libertad por vencimiento de términos en febrero del presente año, procesado por el delito de hurto tras haber robado en una droguería en el rodadero de Santa Marta. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639.